Mira, después de visitar a todos, a Papito y a Dani, el tipo enviado, no vi a Richie porque está trabajando, ni a Yamira que está en un avión juntada, pero si es contento de ver a mi familia bien, y viendo que ahora a disfrutar, celebrar el nombre mío y de mi hermano, este es uno de los spots que más le gustaba a él, con un favor bolángel. ¡Gracias! 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 ¡Está bien, el sasapón se activó! el tazapón perdón, ¿cómo se llama este negocio? ¿cómo se llama este negocio? el nombre del negocio el nombre del negocio, ¿cómo se llama? ¿de negocio? ¿cuál es el nombre? ¿qué es el nombre del negocio? ¿le negocio? sí, ok ¿calixto? ¿calixto? ok, gracias ok ok ok, gracias mucho gracias, gracias mira hermano estoy aquí en Calypso en tu nombre hermano, perdóname que se me olvidó que esto era Calypso ¿y para qué es que yo quería originalmente? yo pensé que era para allá para el otro lado donde estaba Dambú y esos lugares pero no, mira este es Calypso me caso en nada ¿cuál es el orgasmo? yo lo sé sí, lo sé lo sé lo sé lo siento ok ¿y dos hennikens, mi amor? ¿y dos hennikens? ¿y dos hennikens? sí wow ok ok en esta parada hay una foto por ahí hermano que voy a buscar que sales tú con Roger Moore sentado en esa parada hace 30 años atrás esta parada es icónica aquí en Rincón de la carretera 413 lamentablemente hermano ahora mis mira Pulse que tanto jodiste tú te metiste en esa piscina un cojón de ese yo lo sé que te con con Roger y con Omar y con todo mira ahora no es un negocio ahora es como algo privado no sé no hay barra no hay nada pues qué pena ay no hay algo malo en Rincón si esto está cerrado tambú se lo convirtieron en un hotel ahora no es una barra ay Dios mío ay no está la cosa mala aquí está la cosa mala aquí este es otro que se supone que se llene miren está vacío vacío pero vacío no sé qué pasa pero que todo el mundo se fue al paloeste ay Dios mío el rincón me extraño me extraño el rincón de antes hermano esto está malo si esto está malo Gracias por ver el video.